De lo nuevo que traemos en el material discográfico 2016 Esto que se titula el C14 Hoy nomás los ilegales viejo La vida mima a mi modo Y aunque plebeando con todo No se me confundan Si hay alguna duda Hagan las preguntas Y aquí las respondo Me la he venido jugando De los catorce chambeando Y no nos rajamos Me gusta lo que hago Y aunque se ha arriesgado Nunca la he sacado Al veintitrés le agradezco La confianza y por el puesto No voy a fallarle Y si se ofreciera Como un buen soldado Muero en el combate Me gusta apostar la suerte En la mesa de un casino Me miran seguido Y en mi mano un vino También por mujeres La juego seguido Rábanos fue un gran amigo Veintidós y veinticinco Veintidós y veinticinco Cero siete al tiro Noventa un saludo Mi fiel pistolero El compa sedillo Cuarenta y cinco fajada Con soldaditos y con soldaditos Rameada siempre me acompaña Cuando presumiendo Si es inconveniente El brinco es detonarla Soy más cabrón que bonito Por las buenas soy amigo Pero si me buscan Soy buen enemigo Y al que se doblegue aquí Yo lo alineo Y quedamos Un saludazo mi compadre